Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar la gráfica de una elipse en forma fácil y sencilla, veamos La ecuación es 16y al cuadrado menos 25x al cuadrado menos 400 igual a 0 Entonces vamos a hacer 16y al cuadrado menos 25x al cuadrado igual a 400 El 400 que está negativo va a pasar al otro lado positivo ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hallar las asíntotas oblicuas Asíntotas oblicuas Esas asíntotas oblicuas son las que nos van a decir hacia donde se está acercando la hipérbole Entonces, ¿cómo las vamos a hallar? Cogemos esta parte, 16y al cuadrado menos 25x al cuadrado y lo igualamos a 0 E inmediatamente factorizamos Entonces, esta es una diferencia de cuadrados Consecuencia, abrimos un paréntesis Abrimos otro paréntesis Igualamos a 0 Sacamos raíz cuadrada de 16, 4 De y al cuadrado, y Igual para el segundo paréntesis Raíz de 25, 5 Raíz de x al cuadrado, x Igual para el siguiente paréntesis Y colocamos signos positivos y negativos Entonces, positivo y negativo Ahí hemos hecho nuestra diferencia de cuadrados Ahora, el primer factor 4y más 5x Lo igualamos a 0 Y despejamos y Entonces, nos queda Que y va a ser igual a 5x está positivo, pasa a negativo Entonces, nos queda menos 5x 4 que está multiplicando pasa a dividir Entonces, nos queda menos 5 cuartos De x Esta es la primera asíntota obligua La ecuación de esa asíntota Ahora vamos a hallar la segunda Entonces, 4y menos 5x es igual a 0 Despejamos y Entonces, nos queda que y va a ser igual 5x negativo pasa a positivo Entonces, nos queda 5x 4 que está multiplicando pasa a dividir En consecuencia, encontramos la segunda asíntota obligua Ahora vamos a escribir la ecuación De la impérbole en forma estándar Entonces, para ello vamos a dividir todo Por 400 Eso significa que nos queda Que esto es 16y al cuadrado Sobre 400 Menos 25x cuadrado sobre 400 Igual a 400 dividido por 400 nos da 1 Simplificamos Entonces, 16aba con 16aba de 400 nos da 25 Eso significa que y al cuadrado sobre 25 Vendría a ser el resultado de esta simplificación Menos 25a de 400 nos da 16 Entonces, acá nos da x cuadrado sobre 16 Y todo esto igualado a 1 ¿Qué hemos conseguido? Como primera medida, identificar que el centro de la hipérbole Corresponde a x y y están juntas solamente elevadas al cuadrado Entonces, es el centro 0, 0 Ese es el centro de la hipérbole El centro donde nosotros vamos a encontrar El cruce de las asíntotas obliguas Ahora, ¿qué hacemos? Identificamos la positiva En este caso, y cuadrado es positiva Entonces, lo que va a suceder Es que nosotros nos vamos a correr Hacia arriba y hacia abajo 5 unidades Que corresponden a la raíz cuadrada de 25 Inicialmente vamos a graficar las asíntotas obliguas de esta hipérbole En este caso, la primera asíntota que nosotros encontramos Fue 5 cuartos de x Y aquí se encuentra graficada La segunda asíntota obligua que encontramos Fue menos 5 cuartos de x Entonces, como nuestra hipérbole Es y cuadrado sobre 25 Menos x cuadrado sobre 16 Igual a 1 Entonces, vemos Que la y cuadrado es positiva Y 25 en este caso Acompaña de y cuadrado Entonces, le sacamos la raíz cuadrada Y nos vamos a desplazar 5 unidades Hacia arriba en y Y también nos desplazamos 5 unidades Hacia abajo También sobre y Teniendo en cuenta que esto está desde el cruce Que es el centro 0,0 De las dos asíntotas obliguas Eso significa que desde aquí Hacia las asíntotas obliguas Se va a desplazar La rama superior Y la rama inferior De la hipérbole Convirtiéndose Estos dos puntos En sus vértices Entonces, veamos Al graficar Nuestra hipérbole Como nos queda Esto es Miller Matemáticas Estudia Porque los logros que alcances Serán directamente proporcionales Al esfuerzo que tú apliques Si te ha gustado este video Dale like Y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao